Exitosa fue la quinta edición del año de la Feria de Mascotas organizada por la Municipalidad de Miraflores en el Complejo Deportivo Carlos Chino Vásquez. Productos utilitarios, alimentos y originales y aditamentos para los engreídos de casa fue lo que más se ofertó. Una muy buena iniciativa de la Municipalidad porque así se promueve la tenencia responsable de mascotas que siempre estén al día con sus vacunas, que estén bien cuidados. Nuestra comuna se hizo presente con servicio de desparasitación, vacunación y aplicación de antipulgas. Y un módulo del Registro Nacional de Identidad Animal atendió el registro y entrega de chips. Hasta el momento en Miraflores se han registrado más de 4.000 mascotas. Se informó igualmente que el horario de atención de la veterinaria municipal se ha ampliado los fines de semana. Miravet ahora está atendiendo sábados y domingos de 8 a 1. Ya las personas que tenían dificultad para llevarlo de lunes a viernes ya pueden acercarse, no hay ningún problema. La presencia de un galgo, una raza de perro poco común en nuestro país, fue la novedad de la jornada. Otto vino al Perú hace varios años procedente de Argentina. Su propietario destacó la política de nuestra comuna en favor de las mascotas. Yo creo que eso es fundamental. Y sobre todo Miraflores que tiene mucho verde, hay muchos animales y está muy bueno eso. Miraflores promueve la tenencia responsable de animales.